Yo era la vez que pensaba chicos que pues que bailar electrónica era como muy básico, ¿no? Yo decía, bueno, esto es nada más hacer así, ¿no? Todo un pasito así, así, ¿por qué no soy tan mala bailando electrónica? Y llegan ustedes y nos muestran ese poco de movimientos que hacen y nos damos cuenta que no. ¿Son movimientos que pues tienen coreografía o que les salen ahí espontáneamente? Aquí nuestro compañero de la vida. Pues primeramente nosotros practicamos el baile y a medida que vamos aprendiendo más, se nos va dando más, como tú dices, espontáneamente y hacemos los pasos. Bueno, antes de que nos muestren unos pasos sencillos. Sí, a nosotros queremos aprender. Antes de eso, ¿cuál es el bailarín pues de la escena musical? Me imagino que es la que ustedes siempre están viendo, que más admiran. Digamos, bueno, uno ve a los de Ellen Feiyou, como que tienen ahí su buen flow o algún otro en específico que ustedes digan, quiero ser como ese. Lo que sucede es que es un estilo urbano. Entonces, nació en dos países, inicialmente en la zona argentina, llamado como el freestead básico normal, el que manejan unas bases de deslizamiento y luego posteriormente nació en otro estilo similar en Brasil y pues hay personas que se destacan porque manejan una velocidad que es apreciable. En Argentina está pues, digamos, así FC, que es como la parte que sigue predominando en el baile. Me encanta. ¿Nos enseñan unos pasitos o qué? Pero por supuesto. Bueno, vamos a intentarlo aquí. Dale, dale, dame music, dame music. Dame music. ¿Quién va a ser mi profesor? Yo puedo hacer el básico de Friest Argentino. ¿El básico me vas a enseñar? El básico de Friest Argentino. Listo. Venga, tenga ahí, bueno. Dice. Tenga la motivación, pues ya. Voy a tratar. No te escuchas, entonces dale. Pues porque no... Ajá, con los pies así. Ah, eso me queda perfecto. Ajá. Y luego la punta, pero al mismo tiempo, ¿no? Ok. Ah, ok. Entonces, otra vez. ¡Tan, tan! Dale, dale. La idea del paso es que te vayas deslizando. Dios, es muy difícil. Contributivamente, una punta y un talón. Lo mismo hacia el lado contrario. Punta y talón. Entonces, es como un deslizamiento. Es muy difícil con estos zapatos. Ajá. ¿Y ahora? Bueno, hay otro básico que es colocando los pies en punta. Dale. Dale, dale. Hacemos lo siguiente. Abrimos. Ajá. Giramos en punta, hacemos como una X. Volvemos a abrir. Ajá. Y cerramos. ¡Eh! Entonces, hacemos esto. ¡Uh! Exactamente. Ese es un básico de Friest Argentino. Ahora sí corrido, Laura. Ahora, ahora corrido. Un, dos, tres, ya. ¡Uh! Muy bien, muy bien. ¡Uh! Yeah, baby, yeah. Ahora eso, que un asunto. Bien, bien, bien. Bueno, muchachos. O, o más bien, un paso que yo vi, que quiero que le enseñe a Carlitos, que fue, que hicieron como que se tiraron al piso y volvió a pararse. Tú te lo vas a enseñar a Carlos. Venga, entonces, Farse, tengas micrófono. Listo. A ver, primero que todo, tienes que colocar el pie. El micrófono viene acá. Eso. Tienes que colocar el pie en la aquí. Debajo de la rodilla. Ajá. Y vas a caer en posición de que la pierna vaya hacia, hacia, hacia el lado que la están mandando, ¿cierto? Ok, entonces. No. ¿No? Hágalo usted y yo lo sigo. Ok, listo. Va a colocar la mano para iniciar. ¿Listo? Ah, ok. Ah. Como apoyo. Y giras. Dale, Carlos, tú puedes. Bien. Dale, Carlos. Y giras. Muy bien. Cae, me parto la pierna. Solo que más rápido, ¿no? Cae, me parto la pierna. No, de verdad me volvió a caer. Bien, y bueno, ya nos vamos despidiendo y vamos con más música. Eso, pues, despidamos ahí ustedes. Una batalla, una batalla. Hagamos una batalla. Porque nos vamos a ver a Doctor Craplo, que está en el puesto número 9 con Exigimos, pero antes un poquitico aquí más de... Una batalla, una batalla. Una batalla aquí. Dale, dale, chicos. Batalla, 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 batalla. Uno y uno. Nos vemos ya, Batalla. ¡Hm! ¡Suscríbete!